Hoy la humanidad se eleva y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza este niño indefenso, acostado en el pesebre es el salvador del mundo y nos ha vida perenne Hoy la humanidad se eleva y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza este niño indefenso, acostado en el pesebre es el salvador del mundo y nos ha vida perenne